Desafiante discurso de año nuevo de Vladimir Putin. El presidente ruso aseguró el domingo que su país vive una fase histórica y será todavía más fuerte en 2024, cuando buscará la reelección para un nuevo mandato tras más de 20 años en el poder. Aunque no habló directamente del conflicto en Ucrania, hizo varias alusiones al calificar a los soldados rusos de héroes. Por otro lado, su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky prometió destruir al ejército ruso, que invadió parte del territorio de Ucrania desde finales de febrero de 2022. El próximo año el enemigo sentirá la ira de la producción doméstica. Nuestras armas, equipo, artillería, obuses, drones, nuestros saludos navales al enemigo y al menos un millón de drones ucranianos FPV. Todo lo usaremos generosamente, en tierra, aire y por supuesto en mar. Estos discursos se producen tres días después de que el ejército ruso llevara a cabo una de las ofensivas aéreas contra ciudades ucranianas más importantes desde el inicio de la guerra, provocando la muerte de 39 personas. El ejército ucraniano respondió matando a 24 personas con un bombardeo el sábado contra la localidad rusa de Belgorod, y el domingo Rusia atacó nuevamente a Ucrania en la ciudad de Kharkov. El gobierno de Kiev termina un año difícil, marcado por el fracaso de su contraofensiva y la menguante ayuda militar de sus aliados occidentales.